Muy buenas tardes, pues fueron varios detalles los entregados en esta oportunidad por parte del general de la policía, el general Oscar Ateortúa, aseguró en primer lugar que cuatro meses después del atentado fue capturado otro financiador, otro involucrado en este lamentable hecho que le cobró la vida a 22 cadetes, que este hombre al parecer tendría vínculos con el ELN y sería testaferro de alias Pablito, un integrante del comando central de esta guerrilla, que adicionalmente este hombre habría participado en la compra de la camioneta que finalmente se utilizó para este atentado terrorista en la escuela de cadetes, sino que también le habría pagado dinero a Wilson Arevalo, otro de los implicados, dinero después del atentado, un poco más de 20 millones de pesos para asegurar su participación en este hecho. También se pudo corroborar que este hombre tenía una empresa de lácteos y que ahí lavaba dinero para esta guerrilla. Sin embargo, para conocer más detalles aquí en el siguiente informe les contamos. En un operativo coordinado entre Policía, Fuerza Aérea y Fiscalía cayó Álvaro Mateus, alias Mateus, quien según inteligencia habría financiado el atentado terrorista contra la escuela de cadetes General Santander en enero pasado. Se demostró que un día después del hecho, el señor Álvaro José Mateus Vargas consignó la suma de 10 millones de pesos a Wilson Arevalo, pero días después, es decir, el 28 de enero consignó 10 millones de pesos más y de acuerdo a los análisis que se han hecho era para compensar su participación en el acto terrorista relacionado con la Escuela General Santander. Destacó la Fiscalía que su prontuario criminal, que alcanzó los 12 años al interior del ELN, lo llevó a estrechar lazos con alias Pablito, integrante del comando central de esa guerrilla. Años de relación que los llevaron a ser designado para presuntamente manejar las finanzas del Frente de Guerra Oriental de ese grupo armado ilegal. A través de una empresa de lácteos, de la cual se tiene conocimiento de unos movimientos de activos de aproximadamente 3.500 millones de pesos que así lo han declarado ante las diferentes autoridades. La investigación activada desde el 17 de enero, día del atentado que le quitó la vida a 22 cadetes, también permitió determinar que este señalado testaferro utilizaba sus vehículos para transportar cocaína, explosivos y armas entre el centro del país y Arauca. De igual manera, esta estructura de finanzas que pertenecía y soportaba al ELN, también mantenía actividades pseudo-políticas y de manejo de masas en tres departamentos, en Arauca, en Boyacá y en Casanare. Luego de su captura, alias Mateus fue judicializado e imputado por los delitos de rebelión concierto para delinquir, financiación del terrorismo y delincuencia organizada. Yami Rojas, Cable Noticias. Dos datos para finalizar. El primero de ellos es que con esta captura ya se completan cuatro de personas involucradas con este atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Y por último, a esta hora en Cúcuta avanza la audiencia de medida de aseguramiento para alias Mateus y es allí donde se desgira si lo envían a la cárcel. Y la policía también notificó que en los próximos días o semanas vendrán nuevas capturas. En la información por el momento, Yami Rojas, Cable Noticias.